Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Burku Ozberg Burku Ozberg se está enojando mucho ahora porque, estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. Burku Ozberg se rebeló contra las noticias de amor. Actualmente protagoniza la serie de televisión Love and Revenge, se refleja en los lentes mientras deja un lugar en Etiler la otra noche. Finalmente, se separó de Sharp Sardan. La hermosa actriz, que está en la agenda con sus acusaciones, aclaró las noticias de amor que han salido sobre ella. Burku Ozberg, que no ha caído en la agenda de los tabloides con su vida privada tanto como con su actuación, fue visto en un lugar llamado Etiler Di Mario anoche. La actriz que conversa con los reporteros. También respondió a la pregunta sobre el hecho de que la serie en la que participó su final. Ozberg tuvimos una buena temporada. Nos estamos preparando para el verano con su felicidad, con la felicidad de hacer un trabajo largo. Era un conjunto hermoso, un equipo muy hermoso. Trabajamos muy felices. También es muy importante que todos terminen abrazándose cuando termine el trabajo. Por eso trabajo con esas personas una y otra vez. Hay una tristeza que quiero, pero también hay un orgullo en rodar una obra de 42 episodios. Los sentimientos dulces se experimentan todo en uno, dijo Dick. Ozberg, en la historia que publicaste en Instagram el otro día, tu CEO estrella Ilan se te llamó mi amor. Han salido noticias de amor, ¿qué quieres decir?, respondió a la pregunta. La hermosa actriz dijo, Ilan es una amiga muy cercana, Sharp Sardan y yo también tuvimos noticias de separación, pero nunca hemos estado juntos. En los últimos meses, también ha salido con Serkai Tutunku, por ejemplo. Murat Kazanzioglu es mi amigo, lo conoceré pronto, pero también es mi amigo. Si tengo novio, te lo diré de todos modos, dijo. Burke Ozberg, cuyo nombre también se mencionó con Ilan Sen y Serkai Tutunku antes, finalmente se afirmó que era querido por Sharp Sardan. Juare Yu Maske, producido por el dúo Medyapim. Se había sugerido que se habían reunido en un concurso llamado. The 32-year-old was said to have been living with Sharp Sardan, 22, who was on the program for six months, but had recently parted ways. A los periodistas se les preguntó, ¿han cerrado sus puertas al amor?, respondiendo a la pregunta mi corazón no está cerrado al amor, por supuesto, mi corazón late después de los 30 años, estoy pensando en el futuro de la relación. Soy una persona romántica y no quiero perder este momento en mi relación, ya sea romance o no, dijo. Por otro lado, afirma que está enamorado de Ilan Sen, con quien protagonizó la serie Love and Revenge. La actriz, que no ha caído en la agenda, ha estado usando lentes en Bebeck en las últimas semanas. Ozberg, que habló sobre las noticias de amor sobre su pareja, dijo que no hay nadie en su vida. Es bueno que nos hayan acercado el uno al otro, dijo. Si se trata del hecho de que las fotos de él caminando por la calle con su coprotagonista Sen en las últimas semanas fueron retocadas con Photoshop y se creían reales, el actor dijo, incluso yo creía en ese Photoshop. Me preguntaba si nos llevaban caminando, dijo. La hermosa actriz se sorprendió de que los reporteros preguntaran, ¿qué hicieron el día de San Valentín, 14 de febrero, o no lo celebraron, a la pregunta, la pasé en casa sola? Lo celebré una vez a los 12 años. Yo era pequeño entonces, fue la respuesta.